Tus rayos solares por fin me alcanzaron y me dieron poder Ya se ha caído mi camuflaje, alumbraste mi ser Te metiste en mis canciones, en mis sueños y oraciones Te imprimaste en mi fe, si siento dudas de repente Tu amor me hace creyente, desde hace cuanto Te infiltraste entre la gente y viviste de mi fuente Por eso te amo, rompiste la maldición Sos mi bendición, yeah, yeah Es por tu amor que canto, es por tu amor que veo Corres en mi sangre y en mi corazón Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Ya no necesito estos disfraces, ahora muestro mi piel Te metiste en mis canciones, en mis sueños y oraciones Te impregnaste en mi fe Si siento dudas de repente, tu amor me hace creyente Desde hace cuanto Te infiltraste entre la gente y viviste de mi fuente Por eso te amo Rompiste la maldición Sos mi bendición, yeah, yeah Es por tu amor que canto, es por tu amor que veo Corres en mi sangre y en mi corazón Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Si siento dudas de repente, tu amor me hace creyente Desde hace cuanto Desde hace cuanto Te infiltraste entre la gente y viviste de mi fuente Por eso te amo Por eso te amo Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Yeah, 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 yeah Rompiste la maldición Sofri y bendición, yeah, yeah Es por tu amor que canto, es por tu amor que veo Corres en mi sangre y en mi corazón Fue por tu amor 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 Fue por tu amor